Muy buenas a todos amigos, amigos bienvenidos al 17 episodio ya de la campaña con los elfos silvanos quien me lo iba a decir, quien me iba a decir a mi que esta campaña fuese a durar tanto 17 episodios ya largos encima que ha sido la campaña con los episodios mas duraderos sin duda alguna ha habido episodios de una hora y media, hora y 40 incluso, hora y 10, hora y 20 y aun así vosotros los habéis visto imaginaros si llego a hacer los episodios cortos si hubiera hecho una campaña prácticamente de 25 episodios y sobre todo cada episodio diferente con batallas espectaculares, giros argumentales en esta magnífica historia de los elfos silvanos bestiales desde la destrucción de nuestro propio reino hasta la reconstrucción de este mismo conquistando prácticamente todo el territorio luego perdiéndolo todo en un directo, bueno, 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 una campaña en la que nos ha pasado de todo y si tuviéramos que destacarla con dos palabras sería épico y variedad una campaña en la que hemos, bueno, en la que he cometido cagadas impresionantes y luego la hemos solucionado una campaña en la que hemos tenido batallas de 3 contra 1 y hemos ganado y un momentito aquí que cierre esto ahora, vale, perdonad, ahí está y una campaña como decía en la que nos ha pasado de todo en el último episodio, como lo titulé, Defendiendo con Honor porque defendimos hasta el último hombre de los elfos silvanos con honor muchísima gente ya me daba por perdida la campaña diciendo Sito, despídete, pues no el Roble Eterno y Durtu con su ejército resistió hasta el final hasta el último de sus hombres ganando a los enanos en unas épicas batallas que en los comentarios me agradecisteis un montón y ahora la situación vuelve a estar muy crítica y no sabremos si este será el episodio final o seguiremos defendiendo este Roble Eterno y este territorio silvano una cosa que tengo que mencionar es que esta tarde hay directo de la beta de For Honor en mi canal y la gente que vea el vídeo más tarde, este vídeo lo subí el jueves pues si lo habéis visto el viernes ya estará ese directo resubido de la beta de For Honor un grandísimo juego que ha salido la beta hace poco, lo digo simplemente para avisar un gran juego en la que meten vikingos, samuráis y templarios pues esta tarde probamos su beta que tiene muy buena pinta en fin chicos, vamos al lío porque es que la verdad con tantos juegos que estamos subiendo al canal el señor de los anillos, el retorno del rey, la batalla por la tierra media ahora For Honor, Resident Evil 7 joder macho, me estoy haciendo un bukaque yo solo de juegos que bueno, por eso hago los episodios largos para positarlo tres días en subirlo pues que tengáis un buen margen en fin chicos, a ver, centrémonos un poco porque a ver, nuestro territorio el problema que tiene es que tiene corrupción ¿vale? de hecho tiene bastante corrupción y el orden público lo tenemos destrozado entonces, ahora la situación es un poco crítica porque, bueno, no vamos a poner actitud ninguna porque tenemos aquí a los enanos pero tenemos aquí a este ejército entonces, voy a, no voy a atacar no sé que voy a hacer, me voy a quedar el roble te voy a pasar turno, no puedo hacer nada más estamos perdiendo dinero porque nos están saqueando tenemos territorios, bueno, los enanos se retiran bien, bien, buena noticia entonces ahora vamos a atacar a todos, eh, toda esa corrupción del caos que tenemos para echarlos pero no podemos seguir así eh, vale, esta batalla, esta batalla es imposible de ganar creo yo a ver, regueros del caos, nivel 1 eh, pues estoy por jugarla por si acaso, eh estoy, no, 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 me ganan, me ganan eh, a ver, hombre árbol guerreros del caos y me sale esta probabilidad no, no, o sea, de verdad digo que esta batalla sí que es imposible de ganar, chicos no sé cómo, o sea, sí que eh, habiendo jugado tantas batallas ¿vosotros creéis que esto gana esto? por el amor de Dios que son guerreros y trolls o sea, inútil, no voy a perder el tiempo no voy a perder el tiempo porque triades y vigilante y guardia de eterna sin escudos no pienso perder el tiempo o sea, eso es una pérdida de tiempo increíble así que nada, nos han en este caso nos han nos han saqueado una una ciudad, pero bueno, en fin a ver, vamos a acabar nosotros con estos ahí estamos, sacamos con estos autoresolvemos perfecto, los echamos, eso es vale, este territorio ahora relativamente está un poco que nos han dejado en paz este lo tenemos que echar evidentemente vamos a mandarle aquí dentro y tú vas a ir a colonizar eh, el salón del risco vale, estás en la mierda colonizas este sitio perfecto y bueno, y ahora echaremos a esta fuerza invasora que si todo va bien no nos durará mucho vale, pasamos tú nos estamos perdiendo mucho dinero porque nos están saqueando me imagino eso es, nos están saqueando y aparte, si no, no me cuadramos estamos perdiendo tanto dinero pero bueno, no me importa en una parte perder tanto dinero porque tenemos mucha economía ya sabéis que la campaña de los elfos silvanos con desvampiros pacto no agresión perfecto ya sabéis que la campaña de los elfos silvanos siempre nos hemos mantenido con un botín muy poderoso muy, muy amplio vale, se retiran me gusta pero seguimos perdiendo dinero y me imagino que será por haber perdido este edificio porque no lo veo normal eh, frecuencia de reposición de baja menos 5 perdemos bastante pasta a malas este ejército lo podría quitar y ahorrarme mantenimiento pero claro no lo voy a hacer por el mero hecho de que eh, bueno claro, el rey lo voy a tomar este lo voy a dejar aquí porque ahora en el sur nadie me puede atacar quitando a los enanos los enanos, si os dais cuenta están todo el rato jugando lo mismo en el sentido de voy a, a ver este tío mira, voy a movilizarme un poco por el norte voy a echar un par de huevos vale y a ver, voy a pasar turno a ver que hacen los enanos porque a mi me da la sensación de que los enanos como que están jugando conmigo mucho y eso no me gusta porque es como en plan conquisto claro el rey vienen me lo destrozan se van eh, luego me voy vuelvo o sea, es un poco vale, los hemos pillado de puta maratoma por cura autoresolver vale a vuestra casa perfecto esto me gusta bien bien chicos bien bien vale, hemos hecho ahí una fuerza invasora vale y ahora esto es lo que os decía bueno, nos avisan de todo salón del disco población feliz orden público nos mejoran vale, tilea tilea que es aliado bien y este ejito aquí ahora coloniza esclado del rey vale perfecto aquí bueno, ahora se está construyendo aquí vamos a construir aquí también a ver si mejora nuestra economía porque veo que está muy mal pero ahora el miedo que tengo es que los enanos vuelvan mira, hostia que ejército de reruelos es que los enanos vuelvan a venir y toda la pesca a ver, lo voy a poner objetivo bélico no, no puedo porque no estoy en cargada con ellos mirad esto de la corrupción pues pues lo de la corrupción que queréis que os diga pues es así pues esto de la corrupción va a ser así todo el rato a ver aquí en el palacio este tenemos una guarnición que hace frente a esto sí, yo creo que sí sí y esto del yunque también así que no me preocupa y aquí a ver la guarnición la guarnición de aquí sí que me preocupa de hecho ¿puedo poner actitud marchar y que llegue este ejército aquí? no claro pues si me ataca el salón del risco este ejército va a estar perdido a ver voy a intentar es una burrada lo que a lo mejor voy a hacer pero lo voy a hacer voy a colonizar párrabos ¿vale? sé que me quedo en la mierda con Durtu lo voy a hacer voy a probar a hacer esta burrada ¿vale? porque es una capital y veo que ahora en el norte no hay tropas es una burrada lo que estoy haciendo porque ahora mismo un ejército que está súper roto bueno, súper roto bastante fuerte lo dejan fuera de juego dos turnos entonces a ver qué hacen los enanos vamos a ver vamos a poner aquí velocidad, unidades elficas perfecto y a ver este ejército porque claro la corrupción la tenemos hasta en la médula o sea, a ver aquí aquí tendríamos que tener un ejército pero lo que pasa que me jode mucho el mantenimiento pero bueno, a ver vamos a pasar turno a ver qué hacen los enanos a ver qué hace ese ejército esa de vuelta vale, los enanos se van vale, pues nada lo que os decía esto me toca mucho los cojones nada chicos no podemos hacer nada contra los enanos la única opción que veo viable es que otra facción se cargue a los enanos o tengan la paz conmigo pero van a estar jugando con nosotros van a estar jugando con nosotros porque están todo el rato haciendo lo mismo pero todo el rato de una forma que no os podéis imaginar y esto me toca mucho los cojones porque van a estar así todo el rato van a estar así todo el rato tienen ejércitos de sobra fijaros, un ejército de élite otro de élite otro de élite otro de élite o sea la única opción que veo factible aquí es que prácticamente nada que pues que otra facción acabe con ellos venga, ahora ganamos economía me imagino que habría alguien saqueando tendríamos algo ah, vale el ejército claro porque el ejército que nos acaban de eliminar nos jode pues el ejército que nos han eliminado nos dan a más ingresos o sea, evidentemente pero no me esperaba que valiesen tan caros pero bueno, en fin a ver, este ejército se hace más poderoso por turno así que me voy a ir para abajo ya me voy al yunque me recupero en el yunque voy a reclutar porque digo que en el norte no hay nadie aquí a un señor vale voy a reclutar a Orión por ejemplo eh Orión es nivel 30 es que ahora reclutar a Orión no me beneficia bueno, voy a reclutarlo para que vaya por ahí no me beneficia no, o sea otro ejército no puedo hacerme eso que quede claro vale voy a pasar turno a ver que hacen los enanos porque me imagino que matarán ahora se van lo veis o sea, están todo el rato así vale, pues a ver, si me dejan claro el rey ahí bueno, vuelve vuelve o sea, de verdad que facción más por culera que asco de facción o sea, nos han jodido un montón de campañas ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón de verdad es que mira, mira ya está, estaba bueno, aquí voy a autorresolver que Dios esté de mi lado bien, joder bien el autorresolver no beneficia, joder porque es que jugar esta podemos perderla pero perfecta o sea, de hecho yo os digo este ejército gana a este ejército pero de calle en una batalla este ejército se pule a esto pero bueno como en autorresolver me sale que gana este ejército si es una mierda quitando a los hombres árboles o sea, vosotros creéis que estos arqueros y esta infantería ganan a los elegidos a los carros o sea, ridículo este autorresolver es patético o sea, me parece mejor o sea, esto me beneficia porque yo sé que si la juego lo hubiera perdido casi seguro y ojo yo soy sincero yo soy plenamente sincero en fin voy a rematar este ejército toda la corrupción eso es en una parte el tema de el tema de de estar matando aquí ejércitos del caos dentro de todo lo malo que tiene lo bueno dentro de todo lo malo como digo lo bueno es que ganamos experiencia con las unidades dentro de lo malo ¿no? y aquí sinceramente voy a hacerme edificios económicos y de guarnición creo yo porque es lo que aquí ingresos generados y guarnición o sea, no me queda no me queda otra hay una guarnición o sea, ahora no podemos hacernos edificios de estar reclutando tíos ni eso y aquí en el norte pues voy a voy a colonizar porque veo que bueno, tengo territorio ya no basta no hay tropas vamos a aprovechar el terreno muerto por así decirlo que vaya Orión por ahí y en claro del rey no voy a no voy a construir no voy a gastar mi dinero porque este ejército vendré y me pulirá este ejército no es tan poderoso porque tiene muchas muchas unidades a distancia o sea, con las con los jinetes los machacamos pero claro el problema de los enanos no reside ves, estaba claro Robleterno me lo atacan con un par de huevos pues lo perdemos no podemos hacer más esta no esta sí que jugarla no a ver pues no sé no, tiene un lead nivel 30 ni de coña tienen un lead nivel 30 si no hubieran tenido un lead nivel 30 la jugaría pero imposible rompehierros nada espero que no me la saquen es lo único arrasen arrasen es lo único que pido vale, por hablar muy bien por hablar pues nada chicos vamos a tener enanos hasta la sopa o sea esto no puedo hacer más no puedo hacer más vamos a tener enanos hasta la sopa es lo que hay esto va a ser así esto va a ser un toma y daca esto va a ser un aguantar vamos a poner liderazgo y voy a atacarles evidentemente claro que voy a atacarles o sea, ya no me faltaba voy a atacarles con todo y mira esto sí que esto me parece ridículo o sea, chicos de verdad no me explico los autoresolveres en este juego están o muy bien o están de pena o sea, este ejército yo sé que les voy a ganar y lo voy a decir lo voy a ganar fijaros con qué seguridad os lo digo pero voy a ganar de calle de calle vais a ver el palizón que les voy a dar porque los tengo fichados y sé los puntos débiles de los enanos de hecho esta campaña me está encantando porque estoy aprendiendo muchísimo a jugar contra los enanos pero una barbaridad y sobre todo con los elfos silvanos que es uno de sus contas fijaros que tenemos ya los niveles plata que esta es la única unidad quitando bueno, aparte de los jinetes salvajes antienana de los elfos silvanos tienen muchísimas unidades a distancia eso es muy malo para ellos porque yo tengo mucha movilidad con 5 de caballería así que van a perder estoy segurísimo que van a perder y de calle ya os lo adelanto a no ser que juegue muy mala partida que puede pasar pero me da mucha pena esa autorresolver o sea, vosotros imaginaros la máquina cómo tiene que calcular la mierda los elfos silvanos son una mierda y autorresolver eso vamos a los enanos imaginaros cómo tiene que pensar la máquina de los elfos silvanos es ridículo o sea, me salía un 5% o sea, me parece ridículo de verdad para hacérselo de mirar a los de EA o sea, los de EA digo yo los de Kratvia, assembly EA los de EA madre mía, los de EA los de EA sí que te voy a dar yo EA mira, los arqueros esto va a ser muy fácil los pongo aquí, arriba mis jinetes salvajes lo vamos a poner a ver la artillería de este hombre vamos a poner los jinetes salvajes vamos a ponerlos aquí así los pongo nerviosos y mis mi infantería bueno, lo malo este mapa a mí me perjudica un poco este mapa porque no me mola esto de los riscos no me mola porque quiero cargar de frente aunque los elfos silvanos sé que no es un ejército de cargar de frente y tal que ya veo más de uno me lo va a decir pero con los elfos silvanos sabéis cuál es mi forma de jugar y funciona así que nada mira, vamos a iniciar despliegue vamos a comenzar batalla esto va a ser muy rápido muy rápido porque no quiero alargarlo vale voy a poner el x3 un poco porque como digo mira, esta carga atronadores ya está una que se va fuera del juego y aquí pillamos a su artillería y aquí otra de atronadores y es que esto es fácil esto lo tengo todo calculado tío mira, mira, mira que palizón le vamos a pegar hasta atronadores o sea, esto es ridículo voy a poner el x3 un poco eso es mira, mira, mira lo barremos a por esta atravesamos tres unidades mira, mira, mira lo único los girocópteros eso sí eso sí que os digo eso sí que os digo mirad, mirad como le baja la vida y a esta de martilladores que me preocupa y esta a por esta vamos a quitar una de mira, mira, mira cuántas unidades hemos pillado aquí o sea, haceros una puta idea una maldita fucking idea de cuántas unidades hemos pillado chavales la infantería que sigue avanzando eso es los arqueros disparan de lejos mirad, mirad mirad que destrozo mirad que maldito destrozo tío o sea, increíble vamos a poder estar atronadores que vuelven a formar le rompemos las unidades fijaros no acerco la cámara porque quiero jugarla para ganar pero haceros una idea del destrozo que les estamos pegando y ahora nos volvemos a poner aquí ya está los hemos desmovilizado los hemos deshecho los enanos no saben lo que hacen cuidado, cuidado aquí eso sí le voy a poner por aquí un buen hechizo aquí y ahora vale, y ahora esto cargamos aquí por aquí por detrás vale, Durtu tienes que hacer aquí un hechizo porque se están puliendo esta unidad y mis arqueros como veo que no que bajen que bajen mejor jinetes vale, ahora ahí los pillamos ya está vamos a pillarlos voy a cargar de hecho por aquí mira, mira, mira mira que bonito mirad, mirad que bukake mirad que bukake de formaciones o sea, aquí palizón chicos mira, mira, mira mira, mira, mira a por esta, por esta me están jodiendo esta me están jodiendo esta me están jodiendo ahí está cargamos ya está ya está palizón pero vamos palizón de calle palizón de calle aquí vamos a hacer este hechizo vamos a poner una pelota aquí cuidado esta unidad la voy a retirar que no quiero perderla esta también no, esta la retiro también y esta por aquí necesito cargas por aquí necesito cargas por aquí y ahora cargamos cargamos a esta unidad de atronadores fijaros que destrozo de línea completamente destrozo de línea los jinetes acaban de arrollar a los enanos de una forma aquí paliza lo he dicho lo he dicho lo he avisado y efectivamente he acertado la paliza que les estamos dando no es ni medio normal y mirad las unidades que he perdido pocas vamos a hacer otro hechizo con este hombre que este hechizo es la hostia ya lo sabéis perfecto los jinetes siguen arrasando ya evidentemente estamos perdiendo muchas tropas lo voy a retirar del todo aquí detrás fijaros como huyen los enanos o sea, mirad vamos a parar la batalla vale quiero que os pongáis en lugar de los enanos fijaros la batalla fijaros por favor la batalla mirad que disorden los enanos el caos que están viviendo los jinetes por todos lados flechas explosiones que se comen ellos mismos durtu por aquí jinetes por allí árboles destruidos bueno, fijaros todas las tropas o sea, mirad mirad el caos de los enanos ahora mismo si yo fuera los enanos mirad como estaría mirad lo que han hecho 5 unidades de jinetes salvajes porque han sido estos o sea, increíble chicos lo sabía o sea, tenían muchas unidades a distancia y eso que no es un ejército fácil de los enanos o sea, es fuerte pero ya como os he dicho les tengo tomada la medida de hecho, cuando digo voy a perder contra los enanos pierdo y cuando digo voy a ganar gano porque me sé me sé los puntos fuertes de de estos mismos y sé si me ganan o no los girocosteros es la única unidad que me ha dado guerra que ya sabéis que es una unidad muy por culera contra los elfos silvanos vamos a hacer la última carga bueno, ya huyen ya está palizón, palizón yo creo que es de las mayores palizas que he pegado a los enanos increíble palizón vamos a poner por tres victoria por una bueno, voy a sonarme que ya sabéis que voy a una tranca de cojones que estaba diciendo fijaros finalizamos batalla y mirad las bajas o sea, mirad los enanos no han hecho nada la unidad que más ha hecho como he dicho a ver los girocosteros lo ves lo he dicho 29 bajas y el lanzavirote hasta un lanzavirote se ha hecho más bajas que unos un amartilladores o sea, imaginaros palizón que se llevan los enanos pero como digo esto desgraciadamente bueno, voy a volver a atacar evidentemente vuelvo ah, no llega no llega me cago su puta madre no llega uff pues me voy a esto sí que me va a joder me va a aclarar no, no me va a joder esto mierda me puede joder como venga otra unidad hostia tío espérate voy a hacer claro el rey dos edificios así me da tiempo esto es un turno 2000 y guarnición creo que voy a hacer una guarnición a ver si me da tiempo a construirla en claro el rey dos turnos voy a pasar turno voy a pasar turno a ver que pasa porque esto me preocupa a ver que hacen los enanos que no venga otro ejército que no venga otro ejército que no venga otro ejército solo pido eso que no venga otro ejército de los enanos vamos estoy ahora mismo con las uñas entre los dientes vale bien chicos bien perfecto pues entonces lo que vamos a hacer eh ingresos comerciales de las tarifas lo que vamos a hacer evidentemente es rematarlos no llego en serio a rematarlos tío hostia tío que fuerte tío que fuerte es que van a dar guerra hasta más allá mira aquí me ha salido otra revuelta esto no es ninguna sorpresa nosotros pues nos seguimos expandiendo con orión como estáis viendo colonizamos vamos a recuperar vamos a recuperar todo eso es vamos a aquí a poner este edificio este de ingresos o ingresos de todo edificio más 2% mejor eh a ver aquí a ver mira voy a colonizar porque sé que si me ataca eh bueno cuidado no no lo machaco vale estoy muy débil ahora pero espero que tengo que colonizar ese edificio como sea o sea lo tengo que hacer a ver a ver que hacen ahora a ver que hacen la máquina a ver vamos a ver eh porque con ese con ese colonizar nos hemos nos la hemos jugado un poco las cosas como son bueno esto es un autor a ver chicos esto en serio o sea en serio chicos voy a tener que jugar esta batalla la voy a jugar porque no me chicos no me pienso jugar el perderla pero ver el autoresolver que mal hecho está mirar que este ejército diga que me gana esto pero bueno pero esto que es la voy a jugar la voy a jugar pero porque ese porcentaje no me fío un pelo pero ni pero o sea imaginaros lo mal hecho que está lo del porcentaje que me sale que pierdo esto contra por el amor de dios pero que se han tomado estos de creatividad assembly tío pero como calculan el autoresolver o sea yo flipo tío o sea yo no lo entiendo mira ahora me sale este autoresolver veis veis que no lo entiendo es que no lo entiendo en fin ay dios mio a perder ahora 10 minutitos esto me toca un poco la moral pero que queréis que haga no vamos a hacer nada a ver arborios con la infantería el hombre árbol en el flanco esto si esto está muy claro y comenzamos batalla esto está muy claro ponemos el por 3 cuidado las águilas estas a ver vamos a poner las unidades estas que vayan a por estas y las águilas que vayan a por esta vale y los estos que carguen es que estoy hasta poniendo por 3 la que les estamos dando a los vamos mira vamos y aún así me darán guerra los enanos si es que son enanos que pretendéis los clientes de águila clientes de águila por esta vamos a poner vale esta unidad ya la están perdiendo y ahora vamos a por esta bueno vamos a usar los de carga mejor vamos a usar los de carga vamos a usar los de carga porque hacen más de carga que de otra cosa mirad como hace más de carga ya veréis ya está y ya está ya está ves de carga ya toma por culo vamos a poner el por 3 hacemos otra carga aquí esto va a ser así todo rato otra carga otra carga aquí otra carga aquí esto es cuestión de tiempo otra carga ahí otra carga ahí otra carga ahí aún así los enanos ya sabéis que son enanos y dan guerra hasta el final porque estáis viendo que están aguantando más que matú salen pero claro son enanos ya está victoria por paliza si es que estaba clarísimo de verdad si es que estaba clarísimo tío o sea 3 minutos perdido de batalla ya está o sea estaba clarísima estaba clarísima esta batalla en fin chicos pues nada paliza les pegamos a los enanos me encanta esto porque ya les tengo tomada la medida o sea es que les tengo tomada la medida pero bueno ahora me preocupa que me ataque este ejército del caos cosa que espero que no haga los enanos bueno si se expanden por otro lado mejor yo tengo la esperanza de que alguna facción dé por culo a los enanos cosa que no estoy viendo así que no creo mira me ataca vale esto mirar esto tampoco lo entiendo este o sea por favor chicos vamos a analizar vale de verdad vamos a analizar un ejército con elegidos que es la mayor élite del caos carros caballeros del caos engendros cañón infernal y trolls esto le gana esto de calle vamos de calle bueno de calle tampoco pero yo creo que le puede ganar y me sale este autoresolver o sea esto es muy inútil bueno este ejército le puede echar cara o sea ganar puede ganar de sobra pero este autoresolver no tendría que salir de hecho puede autoresolver menos mal victoria decisiva madre mía de verdad tío que mal está el autoresolver en este episodio o sea hemos visto unos autoresolveres muy 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 de decir pero bueno que se han tomado los de que se han tomado los de creativias en mira este mira que autoresolver me sale en fin autoresolver mira hemos perdido una unidad no me jodas tío mierda bueno da igual cuanto antes acabemos con la rabia cuanto antes acabemos con ellos ya está igual autoresolver perdemos otra unidad de oro joder macho bueno chicos siento haber perdido dos unidades de máxima elite pero o sea lo tenía que hacer no puedo estar dejando constantemente unidades en mi territorio sea enano sea de lo otro no puedo no podemos perder dos unidades de oro pero es lo que hay sacrificio valió la pena nosotros oye en el norte seguimos colonizando con orión esto está funcionando esto va a poner ingresos generados de tinte y aquí esto esto está funcionando en lo de orión ojito que el ámbar ya lo tenemos en cero vamos a pasar turno madre mía ahora los enanos volverán 3, 2, 1 no menos mal menos mal que no han vuelto bueno Tilea Tilea quiere unirse a la guerra contra los scalings ni de coña o sea ya sabéis que los scalings nos declararon la paz o declararon nos dieron la paz así que bien a ver que pasa aquí en el sur pues en el sur pasa que hay un ejército por culero que vamos a acabar con ellos autoresolvemos perfecto cuando nos acabemos con estas mierdas mejor y nos volvemos a claro del rey y vamos a reclutar eso es local no puedo global me da igual global y reclutamos las dos que nos faltaban que eran creo recordar que eran 1, 2, 3, 4, 5 sí, correcto bueno voy a quitarme así no, no eran dos de estas ejército antianano esto es puro ejército antianano pero vamos más puro que duro ejército puro antianano dos turnos para tener eso fijaros ya mi ejército de élite ojito que este ejército va a ser el ejército que cambie la campaña madre mía chicos que campaña más épica colonizamos aquí eso es y aquí vamos a poner un edificio de ingresos generados o sí vamos a poner ingresos generados mientras sean ingresos generados pasivos es muy bien porque evidentemente tenemos ingresos asegurados así que mejora aquí vamos a mejorar esto si ingresos generados 60 vamos a mejorar esto vale uno de ámbar pero tenemos que mejorar claro el rey y nos dan mirar que guarnición ya mejorada así que o me espera un poco me ha esperado un poco voy a esperar un poco a tener uno más de ámbar y por si me atacan los enanos y mejor en el ámbar este que no creo que me ataquen hostia mirar esto tío mirar esto madre mía como me venga esto me hacen un hijo y dos también eh madre mía tío voy a reclutar aquí otro señor porque veo que esto de veo que esto de colonizar está empezando a funcionar pero madre mía tío voy a poner cosas de agente a este hombre y pasamos turno we detroit ah vale aquí tengo un edificio dañado me acabo de dar cuenta fallo mío reparamos madre mía chicos que estamos remontando esto eh a ver a ver no nos confiemos que ahora viene un ejército y nos destroza el orto pero joder esto está dando un giro cuanto menos impresionante a ver aquí vamos a a ver esto podríamos mejorarlo uno de ambas no esto es lo de antes vale tú te vas a mover hasta aquí y luego vas a colonizar que neyes y tú vas a seguir por el norte el sol el castillo de artúa es que encima o sea no solo eso no solo eso sino que eh claro con los condes vampiro tenemos ahora el pacto de de no agresión entonces nos dejan o sea estamos ahora tranquilamente recuperando el norte madre mía este episodio chicos madre mía este fucking episodio eh joder a ver aquí podría ponerme el 2 no necesito primero este bueno voy a ir mejorándolo ya ya que los enanos nos están dejando bastante margen paso otra vez turno tecnología que le follen a la tecnología vamos a estamos estoy súper súper vamos vienen los enanos ya estaba claro por eso por qué os creéis que no he querido gastar lo de lambar me cago en la puta y encima o sea lo que ahora nos está perjudicando que sé que muchos bueno párramo en una revuelta esto es normal esto es lo que nos va a joder la corrupción es lo que tenemos muy jodido vale o sea eso es lo que nos va a joder lo que nos está jodiendo la campaña fijaros a ver son revueltas no sé cago en la cago en la puta menos mal que he gastado lambar menos mal a ver menos mal que he gastado lambar el ciervo el gran ciervo reducción reducción de evolución eso es menos mal pero claro este ejército que me viene me viene este tío este tío está op voy a necesito acabar con esto ya autoresolvemos fácil ejecutamos bien y ahora tú vuelves tú vuelves en actitud marchar actitud marchar y vuelves a ver no no llegas no llegas si llegas ahora sí vale tenemos un ejército ya hecho este ejército viene mirad mirad aquí que revuelta es que mirad la corrupción que tenemos o sea esto esto va a ser una constante de revueltas y tonterías madre mía tío madre del amor hermoso ya veremos a ver que hacemos aquí puedo colonizar languil languil me gusta porque es portuaria pero claro es que hay tal corrupción hay tal corrupción que es que va a ser va a ser imposible esto creo que no va a funcionar de todas formas hay que investigarlo hay que no me cuesta nada tengo mucho dinero vale no me preocupa ahora el dinero de perder este tío que colonice queneyes que queneyes está en la nuestra y podemos podemos por así decirlo mantenerla de alguna forma los territorios cercanos como el castillo de carcason pero claro es de ojo de vampiro y queneyes y párramo me interesan porque está cerca de nuestra zona vale aquí voy a mejorar si voy a gastarme el ámbar porque si no lo voy a perder voy a gastármelo y este ejército si me viene solo este y ya esto mirad esto sí que os digo que ganar es complicadísimo o sea este ejército es mucha élite vamos a pasar turno vamos a realizar un pare nuestro vamos a ver que hacen los enanos efectivamente vienen no me dan miedo no me dan miedo porque si vienen de uno en uno bueno ahí viene otro cuidado si vienen de uno en uno miedo no me dan vale si vienen de uno en uno miedo cero vale autoresolvemos dios está con nosotros si lo veis dios está con nosotros ahí estamos autoresolver para nosotros perfecto bueno y aquí voy a atacar voy a atacar porque y os voy a decir el por qué voy a atacar por el mero hecho de si vienen contra el ejército no le podemos hacer frente así que le ataco la vamos a jugar evidentemente porque esta batalla sí que es complicada porque tienen cuatro unidades de rompehierros dos de martilladores una de slayers ojito a este a esta batalla que aquí sí que nos jugamos perder y si perdiésemos se nos jode la campaña pero por completo de todas formas como digo tengo un ejército parezco ahí un burro de todas formas como digo tengo un ejército muy antienano les tengo tomada la medida creo que no tienen líder o eso estoy viendo pero aún así son enanos o sea eso de que no tengan líder pues tampoco es que digas oh no tienen líder son enanos o sea son enanos si lidero con líder te destrozan el orto igual en fin chicos episodio epiquísimo o sea quién iba a decir que fuésemos a estar también de cómo hemos estado o sea toda esa gente me decía asito estás más muerto que hitler pues mira hitler es el imperio alemán en este caso de los elfos silvanos ha vuelto a a redimirse pero de una forma o sea yo creo que está está siendo la remontada de momento más épica que he visto en mi vida y no exagero ojo no exagero cuida 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 por tres por tres vale ahora hostia aquí está toda su aquí está todas sus unidades de distancia vamos rápido vamos rápido daros prisa por el amor de dios daros prisa vale aquí vamos a hacer una carga de frente me da igual me da igual hago de frente a su artillería aunque se sacrifique mis unidades quiero pillar su artillería lo he dicho quiero pillar su artillería porque ahora su artillería veis no me ataca aprovecho para avanzar avanzamos rápido esta batalla si que va a ser muy complicada o sea ya os lo adelanto de hecho lo está haciendo ya vamos a sacar a contra esta unidad de ballesteros vamos a retirar esta unidad estamos perdiendo muchas tropas vale y ahora lo retiramos todos lo retiramos todos hemos hecho la carga era lo que quería era lo que quería y esta por adelante esta por adelante vamos a hacer una bola de fuego aquí bola de fuego vamos a poner por aquí otro hechizo cuidado cuidado jinetes cuidado que no quiero perderos no quiero perderos mis arqueos están atacando estoy concentrado porque esta batalla no es fácil y se nota se nota que no se nota que no es fácil se nota que no es fácil y hay que estar concentrado vale vamos a por esta ballesteros vamos a por esta vale bien vamos voy a por esta voy a por esta voy a por esta unidad voy a por esta unidad y de hecho voy a hacer este hechizo cuidado que esos son romperierro venga haz el hechizo por favor haz el hechizo haz el hechizo y ahora este vamos cuidado los romperierros nos están perjudicando demasiado mira mira eso han comido venid por detrás venid por detrás y ahora esto 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 vale bien veis como estamos poniendo muchas tropas esta batalla es mucho más seria esta vamos a retirar no quiero perderla esta batalla es mucho más seria porque como digo pues es muy complicada muy muy complicada los romperierros fijaros la de explosiones que nos están haciendo comer es en plan no has comido toma un poco de explosión pero fijaros el palizón aún así que les estamos dando o sea el palizón que les estamos dando como les tengo tomada la medida a los enanos es que es increíble esto es que esto es increíble mirad 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 o sea vamos a parar la batalla a ver voy a pararla mirad como están los enanos o sea por favor mira vamos a otra vez como antes analizar la batalla de los enanos es que les tengo tomada la medida o sea esta unidad sin duda alguna los exploradores del bosque salvaje son la unidad antienana del juego de las unidades antienanas del juego quitando que duran un pedo porque estáis viendo que duran nada pero fijaros como huyen aquí los jinetes ya tienen tomada la reta guardia haciendo que la moral de los enanos decaiga mis arqueros detrás libremente atacando sin ser acosados y luego por el flanco destrozado y su artillería no ha hecho nada o sea que batalla perfecta mejor imposible o sea mejor no se puede jugar o sea tácticamente no puedes hacer nada mejor o sea es increíble luego los hechizos como hemos visto bien lanzados o sea yo creo que está de puta madre esto chicos bueno por aquí los girocópteros dando guerra los hechizos de durtu son la repolla o sea me encantan y bueno esto ya es cuestión de desgaste voy a mandar a los arqueros que atacan a los girocópteros que ya sabéis que los girocópteros son una pesadilla de unidad ahí atacan a los girocópteros perfecto y bueno vamos a poner por tres porque esto es desgaste desgaste ya está victoria bueno victoria pero por paliza o sea esto es una paliza de libro pero vamos de libro de enciclopedia de wikipedia vuelven a subir mis unidades de elite al oro o sea este ejército va a ser recordado por el ejército sin duda alguna más fuerte de los elfos silvanos que hemos tenido no ha perdido ni una batalla madre mía pero que pero que bien voy a rematarlos voy a rematarlos evidentemente los remato autorresuelvo y a vuestra casa a fregar a dar por culo hombre ya yo creo que ahora os enanos se van a enfadar vamos a claro del rey volvemos nos recuperamos en claro del rey y aquí vamos bueno mira mejoramos guarnición que me preocupa mucho la guarnición porque claro del rey tener en cuenta que va a ser una ciudad muy acosada aquí vamos esto si que es importante a ver vamos a prestar atención a esto esto es voy a poner orden público esto sería orden público o sea orden público tenemos que mejorar ya de ya o sea esto si que lo tenemos que mejorar el orden público ahora el reclutamiento me la o sea el reclutamiento me la trae muy floja hablando muy mal hablando en plan cani me la trae muy floja el reclutamiento así que chicos vamos a poner un edificio de mejora aquí está de orden público en el orden público tenemos como el culo y es súper importante y yo creo que a ver el bosque protege munición al sufrir un asedio tiempo de reclaga reducido defensa cuerpo al sufrir un asedio yo creo que vamos a poner mejora de defensa claro el rey tener en cuenta va a ser la ciudad propina guarnición dos bailarines guerreros posibilidad del éxito de la sección de un enemigo menos 20% esta es una guarnición de dos bailarines guerreros es posible que me lo haga porque me hace falta guarnición sí o sí o frecuencia reposición y crecimiento también estaría bien claro chicos tener en cuenta que es ahora mismo el edificio que más acoso va a sufrir o sea tenemos que hacer todo guarnición podemos hacernos este que nos da dos unidades más o este yo creo que vamos a hacernos a ver la guarnición que tiene yo creo que el de guarnición lo siento mucho pero el de guarnición de dos unidades más este bailarines guerreros tiene que ser bueno aquí otra mierda de este ejército mal por aquí hemos perdido las dos ciudades que hemos colonizado ya os sabéis aquí en Languil vamos a hacernos en la ciudad portuaria y tú vas a ir a Lyonés Orión Orión lo está haciendo bien pero claro fijaros con qué corrupción va a haber revueltas o sea esto es un poco colonizar y perder tontamente pero bueno voy a ver si funciona que veo que no y ya lo sabremos que no funciona la verdad que en ella sí que me interesa mantenerla porque bueno esta batalla de aventura no la pienso hacer tal como esta campaña es imposible pero bueno chicos grandísimo episodio o sea pedazo de episodio pero sin duda alguna bueno yo creo que estamos bueno ya los enanos fijaros que vienen cabreados por lo que se ve mirad qué ejércitos tienen o sea yo ya me estoy planteando hacerme otro ejército por la economía que tengo pero bueno es que no me tengo no me quiero fiar pero sí voy a tener que hacer otro ejército sin duda alguna sin duda alguna el otro ejército está a punto de hacerse tenemos 3000 por turno vamos a Lyonés Lyonés colonizamos vamos aquí a tomarla eso es de momento Languil el castillo y Gisurs y todo esto no nos han atacado voy a sonar un poco que tengo unos macarrones interesantes pero nada chicos a ver es que un esfriado llevo así dos semanas macho pero bueno fijaros vamos a gastar el ámbar o sea el ámbar sí que lo quiero gastar porque en cualquier momento puede haber revueltas y perderlo así que lo gastamos en esto y así claro del rey volvemos a mejorarle increíble así que si vamos a reclutar otro señor como hemos dicho lo siento mucho pero necesitamos otro ejército aunque sea muy malo voy a hacer un ejército muy malo pero en plan legado militar liderazgo y este quedaría reserva este daría línea de visión en campaña y este daría liderazgo liderazgo me interesa vale lo vamos a reclutar vamos a ponerlo aquí dentro ven aquí ven aquí ahí estamos vamos a reclutar va a ser un ejército malo tenemos que reclutar en global si o si me da igual o sea me da igual ahora mismo el dinero aunque no tiene que dar igual y estoy por gastarme hasta uno de ámbar os lo digo plenamente en serio un hombre árbol y todo o una de águila no el águila es muy malo o arbóreos uff el hombre árbol me vendría muy bien contra los enanos fijaros todo lo que me puede venir así que yo creo que el hombre árbol así gastamos el ámbar gastamos el ámbar chicos eh si para algo está pues para gastar así que lo gasto lo gasto hombre árbol reclutamos estas son 300 por turno es mucha pasta mucha mucha y estos uff también mucha pasta me cago en la puta estos un par de ellos así esto aunque sea mierda de infantería me hacen falta y pasamos turno vale colis a colis vamos a ponerle por ejemplo puntos de golpe vale que es vida y pasamos turno venga a ver que pasa vale enanos a ver que hacen porque si nos empiezan a venir la hemos liado entonces tenemos que tener un buen fuerte de defensa vale por eso he reclutado el hombre árbol por eso me estoy haciendo un tercer un segundo ejército vale tres turnos o sea en un turno ya tenemos estas unidades vamos a hacernos un poco de arqueros tres cuatro de estas y orión aquí está correcto va colonizando por ahí que no está nada mal y vamos a irnos ahora pues esto está por los tontes vampiro vamos a irnos quizás a a kita que es un suscriptor también hay un suscriptor un gran suscriptor le vuelvo a mandar un saludo eh que eh se puso ese nombre de ciudad eh de nombre de suscriptor y bueno a kita y el resto de suscriptores espero que les esté gustando esta épica remontada siendo honestos y siendo sincero mira yo no me callo y sabéis que soy un youtuber que cero reproche ese sentido de eh que digo las cosas voy a mejorar la guarnición aquí eh estás estás y con el corazón lo digo en el alma que la gente se esperaba que fuese a remontar de esta forma de momento no estoy diciendo que haya remontado eh ojo al dato no estoy diciendo que haya remontado que estoy remontando o sea yo sé que esto más de uno no se lo iba a esperar porque ya lo que pasa es que como dije ya en su tiempo youtube es así es así y hay que hay que jugar y callar en el sentido de tú juegas demuestras las cosas y desbloquear las tecnologías de Kunos el cazador o Ethan la reina pálida no esto no es la tecnología capullo la tecnología es esto eh va a ver un momento a ver un momento de mirar una cosa porque esto me llama atención a ver un momento templo de Erek templo de Kornous vale templo de Erek templo de Kornous me haría falta aquí templo de Kornous templo de Kornous para seguir pues esto fijaros este edificio es la polla y eso es de todos los edificios más 20% o sea este edificio no es la polla es la repolla o sea voy a ponerme el templo de Kornous sí o sí o sea templo de Kornous era no a ver vamos a asegurarnos sí 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 templo de Kornous o sea esto va a ser la repolla fijaros como ahora estamos haciendo las cosas de momento cuidado cuidado eh cuidado lo que se está avecinando aquí no me mola eso ya no me mola eso ya este tío sí que lo voy a desmovilizar a ver va a ir aquí yo creo que va a ir a Prión lo va a tomar y lo desmovilizo porque pero claro es que no me fío ahora que venga un ejército enano voy a ir a por ti cabrón voy a ir a por ti porque me vas a joder la partida este no me fío un pelo dejo claro el rey sola vamos a ver qué tal espero por favor a ver a ver a ver los enanos vale los enanos no me atacan de momento les he dado una buena elección pero claro si me viene eso mira ya está por hablar joder la repolla la repolla mirad a ver este ejército madre mía ejército de élite encima eh bueno 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 madre del amor hermoso tengo que hacer esto lo siento no puedo perder autores mirad mirad que ejército madre mía autoresuelvo o sea madre mía tío madre mía no puedo ni rematarlo a ver dime que llego dime que llego por favor vale la hemos cagado hemos dejado claro el rey sola chicos claro el rey está sola pero es que nos están dando por todas pues mira lo que voy a hacer es esto no puedo hacer otra cosa no puedo hacer otra cosa para defender claro el rey te vas a aclarar el rey tú te vas a aclarar el rey eso es y vamos a tener que defendernos todo esto porque me va a atacar de esto fijaros vamos a perder esto si que os digo que está casi perdido pero es que es que nos están dando por todas no podemos hacer más porque si hubiéramos si nos hubiéramos quedado en el sur porque no llega no llega por un turno pues voy a rematar este ejército aprovecho lo remato no puedo hacer otra cosa lo vuelvo a rematar es que aquí aquí el tema está si yo me hubiera quedado en el sur voy a ir al salón este si me hubiera quedado en el sur el norte ese ejército me destroza esto si me hubiera quedado en el norte o sea si hubiera ido al norte el sur se queda desprotegido o sea hubiera hecho lo que hubiera hecho es algo perjudicado y prefiero sinceramente voy a mejorar por cierto esto gasto en la parenesa me den el nombre árbol que he cancelado sinceramente voy a reclutar por cierto local un turno a ver si me da tiempo un turno se no me ataca sinceramente prefiero que me destrocen desde el sur aunque claro el rey sea la ciudad más importante que desde el norte porque si me destrozan desde aquí me destrozan desde dentro desde el núcleo de mi fortaleza silvana pero si me destrozan pues voy a tomar brión ahí está la colonizamos cuidado con el dinero que el dinero el dinero vuela la mejoramos y tú y tú vas a seguir yendo hacia el sur hacia Akita eso es vale entonces lo que estaba diciendo chicos si yo hubiera dejado este ejército del caos aquí entro destrozar todo esto me joden parte de la campaña pero si me destrozan desde el sur como están haciendo los enanos desde el sur no me preocupa o sea me preocupa porque claro el rey es importante como digo pero la reconstruimos desde abajo o sea que digamos que tenemos más posibilidades de reconstrucción a ver que hacen los enanos a ver vale vale no hijos de la gran puta tío no me lo esperaba esto veis lo que han hecho muy cabrones pues nada mirad que ejército tiene no podemos hacer más esto es así chicos o sea a ir aguantando y a no que es que no me arrasan me arrasan ah no no vale me han pillado me han pillado este ejército voy a rechazar ataque cuidado 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 porque menos mal que no me han rematado madre mía madre mía bueno 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 que se complica esto en un pliki mirad mirad todo lo que tenemos veis lo que os digo no me da tiempo no tengo tanto margen tío y tú sigue haciéndote ejército sigue pero vamos cuánto es dos turnos no vas a hacer otro otro de estos tío otro de estos y esto no puedo hacer más con ese ejército no puedo no puedo o sea ahora mismo estamos en un hack mate tío te he ido a atacar o a este o a este pues voy a evidentemente voy a atacar a este al enano y se retira ven aquí voy a ir a por ti hijo de harán puta y te voy a dar hasta en el carne a librarla chicos se me olvidó poner un estándar de por cierto chicos ejército muy poderoso este ojito eh muy poderoso mucha infantería 1 2 3 4 5 6 7 8 unidades de infantería bueno yo creo que este episodio sin duda alguna está siendo posiblemente para mí desde mi opinión personal mejor de la campaña y ahora luego voy a explicar el porqué o sea esto tiene todo una razón y un porqué o sea esto no os preocupéis que cuidado que tenemos el ejército algo tocado algo algo es muy leve pero está tocado así que cuidado y como siempre los jinetes salvajes van a ser los encargados de de tomar protagonismo en esta batalla ya sabéis que son la unidad más importante contra los enanos y comenzamos batalla vamos a avanzar rápido esto no hay más avanzamos rápidamente eh tienen muchos cañones así que habrá que cargar ya vamos a mover por 3 vamos a sufrir desgaste fijaros como ya nos disparan cuidado los jinetes que me están dando una cuidado eh voy a sacrificarlos no 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 espera 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 que esta batalla no es fácil de ganar vale a ver no veo nada estas batallas de bosque aquí vamos aquí vamos a cargar aquí pero de plas aquí pero de plas y aquí esta otra y esta la van a cargar ahí ahí nos hemos distribuido las cargas vamos a perder todos los jinetes pero eso van a eso van a hacer lo veis van a ser los sacrificados de esta batalla como he dicho varias veces eh eh se me sale el escritorio vale lo veis los sacrificados de las cargas como he dicho porque evidentemente han hecho que su artillería no vuelva a atacar nos dejamos un rato ahí cuando empeñe un poco más de unidades y ahora mi ejército va avanzando lo veis mientras mis jinetes han cargado mi ejército avanza sin sufrir gastos mis arqueros se ponen a atacar y ahora retiro a mis jinetes ya que han sufrido muchas bajas y no quiero perderlos porque son élite los retiramos los ponemos en este flanco y mis exploradores del bosque salvaje van a decidir a cargar eso es cargamos con todo cargamos con todo vamos vamos aquí Durtu ¿dónde estás? Durtu te necesito ya ay mía Durtu pero que te has fumado que vas ahí deja de fumar que te afecta vale y ahora con los jinetes cuidado con los jinetes cuidado cuidado con esta unidad mierda aquí me la han pillado esta vamos a perder una no me gusta perder jinetes porque son élite y como comprenderéis bueno Durtu ya sabéis que es muy lento cuidado esta batalla que he dicho que era muy complicada ya que tiene mucha infantería fijaos la superioridad en infantería vamos a poner aquí fuego a discreción aquí a esta parte cuidado esta parte cuidado esta parte chicos vamos a poner aquí un hechizo de este vamos mis jinetes mis jinetes están volviendo a cargar estoy algo preocupado estoy algo preocupado porque la batalla está saliendo bien pero no hay que fiarse Durtu 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 ven aquí Durtu ven aquí ¿dónde vas? Durtu ven aquí otro hechizo aquí aquí hacemos una carga esta parte es la más perjudiciosa para nosotros eso es mirad mirad las cargas de los jinetes Durtu sigue avanzando hacemos otro hechizo por aquí a los martilladores seguimos avanzando hacemos aquí este hechizo a los girocosteros a ver si se callan ya cargamos a estos los girocosteros no caen pero ha caído uno bueno les he bajado vida hacemos otra carga lanzamos una bola eso es Durtu avanza haces otro cuervo por aquí y ganamos la batalla otra paliza chicos otro palizón a los enanos pero bueno estamos enrachados pero de una forma que no he visto en mi puta vida tío hablando así me cago en la leche tío que nos pasa en este episodio que estamos OP o sea estamos maldita mente rotos o sea mirad este o sea el ejército de los enanos es super de élite bueno super tienen mucha élite o sea rompehierros atronadores barbas largas cañones exploradores y les hemos ganado la única desventaja es su líder nivel 4 pero bueno que son enanos y no solo esta batalla es que hemos jugado varias madre mía estamos en estamos OP chicos madre mía tío que contento estoy y este ejército a ver que me sale voy a perder una unidad entera pero me da igual o sea ah no 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 o si si hemos perdido esta vale me da igual o sea con tal de que se vayan a tomar por el culo vuelvo a atacarles llegas no bastante está haciendo Durtu de verdad Durtu el salvador Durtu el maldito salvador voy a reclutar una de jinetes no puedo el maldito salvador el maldito Durtu todo lo que está haciendo este hombre pero bueno se merece un Oscar a mejor actor madre mía chicos increíble o sea no tengo palabras para escribir este episodio lo digo plenamente en serio y 100% no hay palabras para hacer esta remontada no tengo palabras estoy como estoy como sin palabras voy a mejorar esto para tener más ingresos aquí vamos a hacer esto para mejorar el orden público aquí para mejorar la guarnición todo esto nos hace falta claro el rey debe de ser fuerte muy poderoso y aquí ojo a esto a ver bueno a ver el árbol tecnológico aquí está Kurdus el cazador capacidad de movimiento en campaña y rango del héroe al reclutarlo ahí estamos y luego esto fijaros esto ingresos de todos los edificios más 20% chavales esta maldita y relaciones diplomáticas con los reinos enanos más 40 o sea que esto puede ser la clave de la campaña Asurian el creador nos haría falta dos de ámbar así que tenemos que ahorrar ámbar y aquí en clave del rey vamos a ponernos todo de edificios pero o sea todo de mejoras de guarnición o lo que sea porque es que nos hace falta a ver desbloquear el puesto consejos altos elfos investigación a 10 toda la fanción coste de reclutamiento a todos los ejércitos menos 5 experiencias unidades pues voy a poner investigación más 10% a toda la fanción ya que el coste no me interesa el coste de reclutamiento de todos los ejércitos tampoco y experiencias unidades de bailarines guerreros reclutadas tampoco me interesa este creo yo este me interesa y aquí vamos a poner lo siento previente de reclutamiento es que no no quiero ahora el reclutamiento o sea ahora me interesa todo guarnición o sea claro el rey tiene que ser como el abismo de gel yo creo que este frecuencia de reposición de bajas nos podría servir pero no voy a poner guarnición que en este caso sería esto aquí está al sufrir un asedio munición al sufrir un asedio 100% tiempo de recarga defensa cuerpo para sufrir un asedio ejércitos locales todo lo que venga siendo o sea ya os digo que claro el rey va a ser como el fuerte como el abismo de gel como he dicho pasamos turno a ver a ver aquí hay un edificio dañado lo reparamos cuidado el roble eterno cuidado porque ahora la guarnición está jodida y este ejército puede hacer daño en fin chicos pedazo de episodio 17 no me iba a imaginar que fuese bueno veis ya está ya está la cagada hecha o sea en sentido de cagada de cuidado 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 vale a ver vamos a calmarnos vamos a calmarnos mirad que ejército bien aquí aquí ya se han cabreado y han decidido venir si os dais cuenta en un ejército de renombre entonces lo que vamos a hacer evidentemente nosotros es tú vienes a claro el rey no no que cambio unidades tú te quedas fuera espérate tú tú te quedas espérate tú te vas a quedar aquí ahí y tú entras ahí entonces ahora si me ataca claro el rey con esto y con esto que me coma los huevos los enanos pero venga a ver si tienes cojones a atacar y tú con este ejército a ver si a ver que pasa no no me ha atacado con el otro ejército no sabía que me fuese a atacar con el otro no sabía que llegase mirad que ejército madre mía se han cabreado se han cabreado o sea mirad esto ya es lo máximo o sea más que esto es imposible ya es lo máximo de lo máximo de lo máximo fijaros ejércitos de renombre de élite o sea todo lo que os podéis imaginar está aquí no hay más no hay más o sea es como si tienes toda la colección de los action man o toda la colección de los muñecos de warhammer no existe más y ahora me toca los huevos este ejército pero menos mal que este ejército está débil porque si me atacan una guanición de esta lo pulo de hecho estoy por atacar no llego no llego voy a dejar a este aquí lo voy a dejar aquí en la retaguardia a ver si hace algo y a ver tú tú yo creo que vas a ir te vas a ir por ahí navegando a Bivali esta y tú vas a avanzar hasta aquí y luego vas a ir aquí a ver vamos a pasar turno yo creo que vamos a cortar ya enseguida vamos a ver qué hacen los enanos que ahora es clave vale me están asediando y me atacan con un par de huevos voy a retirarme con este ejército evidentemente no puedo hacer nada y me están asediando claro del rey chicos o sea esto es bueno y es malo vale o sea de verdad por favor que puta chicos chicos por favor chicos por favor estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo pero como me sale este autoresolver maldita sea pero que pero dios mio de mi vida tío pero como sale este autoresolver chicos esto es increíble esto es fucking putamente increíble tío o sea voy a jugarla evidentemente porque si autoresolvo y pierdo contra esto te juro que me desinstalo el juego y dejo la o sea de verdad no 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 me lo creo tío no me lo creo no me acabo de creer que me salga ese puto autoresolver tío o sea esto es de película tío increíble el autoresolver este es para denunciarlo no me lo creo tío o sea os lo juro que esto me parece hasta de juego del año 90 esto increíble mirad ahora mirad ahora el porcentaje de victoria es que que contradice y eso que tengo una unidad menos bueno tengo una unidad menos así que cuidado pero esto me cabrea voy a poner el por tres porque esta batalla es que no la voy ni jugar o sea voy a mandar toda la mierda ahí y au y el por tres vamos a sufrir muchas bajas porque vamos a sufrir muchísimas bajas de hecho porque son unidades que aguantan mucho y nos van a dar mucho por culo y creo que tienen cañones tenían o no si una no si una tienen un cañón órgano así que nada vamos a cargar fijaros aquí en plan esto es en plan en 300 super pocas unidades pues al perder el tiempo no hay más al perder el tiempo vamos a cargar un todo esto es como el último samurai en fin vamos a cargar atrás veis os he dicho y vamos a abrir muchas unidades os lo he dicho o no os lo he dicho os lo he dicho os lo he dicho y vamos a abrir muchas unidades pero es que el autor resuelve me tenía que dar por parida pero no hay que jugarlo cuidado porque corre esta más que las otras tío que pasa que esa fuma y esa no os lo he dicho o no os he dicho vamos a abrir muchas unidades vamos con los jinetes por aquí bueno vamos a cargar un todo como estáis comprobando estoy cabreado porque me jode me jode jugar esta batalla me jode muchísimo jugar esta puta batalla de mierda Dur2 claro Dur2 está tomada por culo porque es más lento de su puta madre me jode mucho jugar esta batalla chicos no sabéis lo que me jode no os imagináis no os imaginéis lo que me jode jugar esta batalla porque quieren que la juegue pues la jugaré ya está no hay más vamos a abrir muchas tropas venga ya huyen a tomar por culo esta por aquí vamos a atacar esta también vamos a poner por 3 y ya está ya está retiramos los jinetes que no me fío un pelo los arqueros que atacan aquí los jinetes que atacan aquí los jinetes que me van a cargar cuidado esta cuidado esta de oro cuidado esta de oro maldita sea cuidado esta de oro menos me ha quedado retirado son enanos o sea son enanos no os asustéis porque son enanos mirad los rompehierros como aguantan increíble y el Dur2 aquí medio año yo creo que al pobre le ha dado un infarto antes de venir vamos a sacar mirad los rompehierros mirad la de bajas que estamos sufriendo o sea para que os deis cuenta para que os deis cuenta de lo fuerte que son los putos enanos que con 3 unidades te destroza un ejército pero el autoresolver me parece muy muy patético lo que nos han hecho con 4 unidades lo que nos han hecho con 4 unidades chicos o sea para que os hagáis una idea de lo descompensado que son los putos enanos con esta mierda bueno con esta mierda no con 3 o 4 unidades mirad lo que nos han hecho para que os hagáis para que os hagáis una idea de lo descompensado aun así el autoresolver me parece ridículo me parece ridículo pero bueno hemos perdido muchas tropas ya os he dicho que no se iban a dar mucha guerra son putos enanos pero bueno pierden un ejército lo malo que evidentemente ahora estamos muy débiles así que a ver que hacen los enanos y que hacemos y aquí bueno aquí vamos a autoresolver victoria para nosotros pierde esa revuelta y aquí fijaros a ver nos recuperamos nos dan margen para recuperarnos espero que nos ataquen porque en caso de que nos atacasen pues saliamos perjudicados vamos a reclutar lo que hemos perdido que es una de jinetes una de jinetes de hecho podría reclutar un hombre árbol porque ya sabéis que estoy ahorrando y una de estas eso es dos turnos no creo que podría remar gano o no no gano no gano ni de coña a ver ni de coña vale pues con orión ahora si tomamos a quita perfecto la colonizamos bien aquí la recuperamos y ahora este que tenía por aquí o lo he llegado a desmovilizar ah no está aquí está aquí está aquí vale tomamos bivali o llegamos casi por poquito pues chicos vamos a cortar aquí el episodio 17 vale vamos a cortarlo aquí creo que ha sido un grandísimo episodio creo que vamos a dejarlo aquí a ver si la vamos a cagar ahora y no quiero que use ninguna repercusión de verdad o sea sin duda alguna sin duda alguna pero sin ningún tipo de duda vamos a mejorar por cierto esto para sufrir un asedio el mejor episodio en lo que viene siendo remontada en lo que viene siendo general si lo analizamos generalmente este episodio ha sido espectacular o sea un giro que hemos dado a la campaña que ni yo me lo creo va a mejorar esto por cierto en la guarnizana mejoramos y aquí un edificio nuevo bueno el edificio este nuevo lo veremos en el próximo episodio de verdad o sea mirar hemos vuelto a renacer hemos resurgido de las cenizas los elfos silvanos vuelven a alzarse tras los bosques tras haber estado ocultos volvemos a tomar lo que es nuestro volvemos a recuperar el sur vamos a ello volvemos a ganar a los enanos y dar guerra aunque los enanos no van a cesar de atacarnos ahora se complica esto porque bueno mirar este ejército estamos o sea que esto no quiere decir que hayamos remontado para la victoria pero si que hemos remontado volvemos a tener buena economía lo único que tenemos como el culo es la corrupción volvemos a tener a Durtu que es el héroe sin duda alguna de esta campaña volvemos a tener dos ejércitos volvemos a ganar las batallas tenemos este ejército de pura élite ya a nivel de oro que ha hecho batallas memorables en este episodio volvemos a tener nuestro salón del risco nuestro claro el rey el roble eterno el yunque de baúl el palacio de la cascada con todos los edificios volvemos a mejorar los edificios seguimos la rama de tecnología o sea una campaña que hemos llegado a estar con un edificio y un ejército y en negativo dos mil y estamos ahora así o sea simplemente de verdad digo a estas alturas puedo decir que para mí esta ha sido la mejor campaña de todas las que hemos hecho sin duda alguna sin duda por la dificultad y por todo lo que ha pasado sin duda pero mejor no me refiero a la más épica quizás pero a la mejor a nivel general a nivel de todo lo que ha pasado a nivel de batallas a nivel de remontada a nivel de edificios a nivel de todo a nivel general la mejor campaña que hemos hecho hasta la fecha sin duda alguna es la de los elfos silvanos y es que lo mejor del caso es que aún queda mucha campaña o sea estamos en el episodio 17 una campaña larguísima y aún así y aún así puedo decir a estas alturas que sin duda alguna es la mejor porque hemos llegado a estar en la miserable mierda hemos llegado a ser una colilla de un cigarro y ahora somos un puro cubano y ojo el episodio 18 puede ser nuestro fin puede ser que los enanos se les vaya la pinza me vengan con dos ejéritos más de estos y a tomar por culo pero cuanto menos el ave fénix ha vuelto a renacer entre sus cenizas y dur tu y orión tiene que dar mucha guerra aún y demostrar y seguir demostrando lo que somos así que sin más espero un gran comentario vuestro decirme que os ha parecido este episodio un análisis sobre todo más que consejos porque ya sé lo que voy a hacer decirme que os ha parecido el episodio con que minutos os quedáis revisarlo por favor dejar un pedazo de like que creo que no lo merecemos no sé como lo titularemos ya veremos así así que sin más en un par de días nos vemos en el próximo episodio porque ya acordaros que estamos haciendo muchos directos y estamos subiendo mucho contenido de otros juegos os recomiendo que os vayáis al directo de For Honor si lo habéis visto antes de las 7 que será a las 7 de la tarde cosas así y si lo habéis visto más tarde del jueves este episodio pues ver el directo de For Honor resubido o el gameplay que haya subido no sé si será directo o gameplay vale sin más me despido hasta el próximo episodio y simplemente me voy muy contento y me voy con una sonrisa de vamos como la del Joker de oreja a oreja hasta el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!